Oh, saca tu mano Contigo mi vida fue un tormento A pesar de ello te sigo a mano Contigo mi vida fue un tormento A pesar de ello te sigo a mano Cuesta una mirada de tus ojos Quedan en la nada mis decisiones Cuesta una churrisada de tu boquita Quedan en la nada mis decisiones Con una plantita de hierba y mestre Después de amarte estoy quedando Y con un pajarillo herido triste Después de amarte estoy quedando Contigo se acaban mis esperanzas Contigo terminan mis ilusiones Contigo se acaban mis esperanzas Contigo terminan mis ilusiones Contigo terminan mis ellamio Contigo terminan mis ilusiones Contigo terminan mis ilusiones Contigo terminan mis ilusiones En estos momentos quiero decirte No sentimos ustedes que iría a la mar En estos momentos quiero gritarles Las últimas voces caen en mi pecho Contigo se queda mi corazón Vacío el pecho me estoy marchando Contigo se queda mi corazón Vacío el pecho me estoy marchando ¡Vamos Caimito! Mía, siempre serás mía Mía, siempre serás mía Hasta la hora de mi muerte Siempre serás mía Hasta la hora de mi muerte Siempre serás mía ¡Vamos Caimito! ¡Gracias!